La Puebla Neve que vive tristemente el mundo Y que por un celo la quieran maltratar Yo quiero que tenga un novio seguro Que por un celo la quieran matar Que por un celo la quieran matar Yo no sabía que María Antonia se debía Apoderar de la vida en esa condición Sé que no se atelara y estaba cerrada Y no tenía ninguna intención Y no tenía ninguna intención La Puebla Neve que vive tristemente el mundo De María Antonia Esas fucuzadas que me romperán Esas fucuzadas que me romperán De María Antonia, Marcaramela De María Antonia, Marcaramela De María Antonia, Marcaramela De María Antonia, Marcaramela Me dijo Adelaide, yo estoy de malo Me voy de aquí, me voy de aquí, me voy de aquí Esas son cosas que me romperán Esas son cosas que me romperán Que María Antonia, Marcaramela Que María Antonia, Marcaramela La Puebla Neve que vive tristemente el mundo 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 De María Antonia, Marcaramela Que María Antonia, Marcaramela La Puebla Neve que vive tristemente el mundo La Puebla Neve que vive tristemente el mundo La Puebla Neve que vive tristemente el mundo La Puebla Neve que vive tristemente el mundo